Este es el primer panel solar instalado en la planta de energía fotovoltaica que funcionará en los próximos meses en Rosario de la Paz. Se trata de un proyecto pionero de una empresa francesa que diversificará la matriz energética del país mediante la adición de 101 megawatts en potencia. Va a recoger la energía del sol, la va a transformar en energía eléctrica y la vamos a traer a la subestación de la transmisora para que la pueda transmitir y distribuir a los hogares en El Salvador. La energía fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida directamente a partir de la radiación solar. El proyecto representa una inversión de 151 millones de dólares. Esta planta contará con alrededor de 300 mil paneles solares. Para nosotros apostar por un sector de energía fuerte, sólido, un sector seguro y sobre todo competitivo, que cada vez sea mucho más accesible a los hogares salvadoreños. Y que sea cada vez más amigable con el medio ambiente. Durante la construcción de esta planta se crearán 300 empleos. Este es uno de los proyectos más grandes en materia de energía, según las autoridades, en los próximos años habrá más inversión. Hay otros proyectos similares a este que están por arrancar en la zona de Acajutla y está por concederse a finales de este año contratos por el orden de los 170 megawatts. En los últimos dos años, la inversión extranjera ha superado los mil millones de dólares. Solo en el 2015 se creció 38% según lo manifestó el vicepresidente de la República. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.